¿Qué es la actividad de verano? Actividades que se dan, todos los viernes tenemos actividades diferentes, o sea que va creciendo mucho. ¿De qué edad hay los chicos que están viviendo esta experiencia? De 5 a 12 años son edades que vienen a la escuela de verano, que participan todo el verano. ¿Qué actividades realizan? Acá hay actividades deportivas, recreativas y natación. Y todos los viernes se instrumenta una actividad diferente, una jornada diferente, actividades de agua, han hecho pan casero el fin de semana pasado los chicos. O sea, son distintas actividades como para que pasen el verano algo diferente a lo que se hace durante el invierno. ¿Cuándo es el cierre de la escuela? El 22 de febrero es el último día de la escuela de verano. ¿Son de la zona sur solamente o también vienen de otros sectores de Carlos Paz? No, no, eso es lo bueno. En unos comienzos sí venía solamente gente de la zona, del barrio, pero ahora es como que ya vienen de distintos lados de Carlos Paz. Pero es por una cuestión de cómo se va trabajando, el trabajo que hacen los profes también acá es muy importante, de contención y de diversión, que eso llama a que los chicos se vayan comunicando entre ellos y sepan que acá hay un espacio recreativo agradable como para venir. Efectivamente se está afianzando una cuestión que tiene que ver directamente con la descentralización en términos deportivos, en este caso los niños, que se genera también una relación de confianza que tiene el vecino de Carlos Paz con el gobierno. En este caso los papás, mamás, dejan en este polideportivo de la zona sur que sus chicos pasen una noche en una situación de confraternidad, de unir vínculos entre ellos y vuelvo a repetir esta cuestión de confianza en el Estado municipal, en los profes y en cómo trabajamos, obviamente es el resultado que nosotros queríamos obtener. Así que en la zona sur, bien lo decía el director, tenemos esta posibilidad de tener una contención de niños de la zona, pero también chicos que llegan desde otros puntos de nuestra ciudad a pasar un día divertido, compartir una noche en carpa con amigos y pasar el día, ahora en breve están por ir al río. Así que, bueno, contentos y vamos a seguir trabajando por este camino. Sí, me quedé a dormir y fue muy lindo porque acampé, comí sándwiches de milanesa, jugamos, hicimos actividades y la pasé muy linda. ¿Vos es la primera vez que venís acá? No, vine el año pasado y hoy, y este año.